México se reportó listo para tomar parte de la tercera estación de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, que se realizará del 17 al 19 de febrero en Cali, Colombia, y que dará puntos para el Mundial de la Especialidad en Hong Kong en abril. La Federación Mexicana de Ciclismo dio a conocer que los competidores van con el mejor ánimo para estar en las finales de las pruebas de fondo y medio fondo, mismas que repartirán los puntos para el ranking mundial. El seleccionado va liderado por dos medallistas, la Centroamericana de Veracruz en 2014 y la Panamericana de Toronto 2015, Yareli Salazar y Mayra del Rocío Rocha en ese orden, quienes tienen la finalidad de ser protagonistas. También estarán presentes Daniela Gagiola, Yuli Verduzco, Edivaldo Maldonado, José Alfredo Santoyo, Roberto Serrano, Ismael Verdugo y Luis Javier Ramírez. El director técnico de la Federación, Gabriel Espinosa, manifestó que la selección nacional peleará los puntos en Cali del 17 al 19 de febrero, pero esencialmente buscará unidades para el Mundial de la Especialidad, que es evento para el ranking olímpico a Tokio 2020. Notimex.